La Liga de Natación de Antioquia premió a los mejores del año, evento que organiza anualmente el ente rector de los deportes acuáticos en Antioquia y donde también se reconoció el esfuerzo y trabajo de los deportistas en diferentes modalidades. La Liga de Natación de Antioquia se vistió de gala para reconocer el trabajo de los mejores del año. El clavaísta Tomás Tamayo fue escogido como el mejor deportista de la Liga. El juvenil logró grandes resultados. En Tucson, Estados Unidos, ganó dos oros en las pruebas de trampolín de uno y tres metros en el Panamericano Junior. Además, se coronó subcampeón mundial en Ucrania. Solo felicidad por todo el proceso que tuvimos, mi entrenador que siempre estuvo en él, los compañeros que siempre apoyan mucho en cada competencia. La mejor deportista mayores en natación carreras fue Karen Durango, ganadora en Juegos Panamericanos Junior con récord departamental y en Juegos de Mar y Playa. Es muy emocionante que reconozcan nuestro trabajo. Yo siento que los deportistas merecimos esto. La mejor deportista mayores en natación artística fue Mónica Azaray Arango, quien logró siete medallas de oro en el Campeonato Sudamericano Absoluto en Argentina y el noveno lugar en dueto libre técnico en los Juegos Olímpicos de Tokio. Es un año que me llena de muchísimo orgullo porque demostró que nos podemos adaptar, que podemos crecer. En 2022 los objetivos serán los Juegos Bolivarianos en Valledupar, los Suramericanos en Paraguay y el Mundial de la FINA en Japón.